Hoy os traigo la review del MacBook Air 2020, ya sabéis que trae la revolución de los Apple Silicon y al fin y al cabo el nuevo procesador M1 que le he estado haciendo pruebas, he estado probando todos los programas que probablemente vosotros vayáis a usar si estáis interesados en comprar este nuevo MacBook Air, pero empecemos por el principio, el principio es el unboxing, ¿qué trae en la caja? Pues algo súper rápido, vamos a pasar muy por encima, simplemente trae el nuevo MacBook, trae también lógicamente el cargador, el cable y también, bueno, pues los típicos plastiquitos con la guía, con los stickers que en este caso, bueno, me han llamado la atención el color ya que viene con este Space Gray de este tono, ¿vale? Luego una vez ya sacamos el nuevo MacBook en diseño no hay ningún cambio, ¿vale? Pesa lo mismo, es igual de ancho, tiene el mismo trackpad, el mismo teclado de tijera y al fin y al cabo en cuanto a estética lo único que cambia es la pantalla porque cambia muy poquito pero añade la gama cromática P3 lo que nos permitirá tener mayor gama de colores y al final para la gente que editáis fotos o trabajáis con fotografía os va a venir súper bien porque vais a ver un poquito más los tonos y al final pues mejores colores que es lo más importante Pero vamos ya con el protagonista de este MacBook que es su procesador y es que como sabéis Apple implementa una nueva arquitectura todo en uno, podríamos decir que nos va a brindar muchas cosas que Apple nos ha prometido como por ejemplo una CPU 3,5 veces más rápida que la gama alta de la versión anterior, gráficos 5 veces mejores o incluso la SSD dos veces más rápida pero realmente esto es así, vamos a comprobarlo ahora mismo y he decidido empezar por una prueba que sería abrir todas las aplicaciones por defecto para ver cuánta RAM usaba este dispositivo y si realmente la soportaba o tenía algún problema al abrir alguna de estas aplicaciones la verdad que ha funcionado de manera increíble, este M1 soporta muchas aplicaciones a la vez y además utiliza aproximadamente 6 GB de los 8 GB que tiene este MacBook para que os guiéis un poco, este MacBook que he comprado tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento con este procesador M1 así que es la versión básica que está por 999 dólares y por si no os habéis enterado el rendimiento de este M1 en algunos Geekbench en single core es una pasada y supera a muchos de los dispositivos del año pasado de gama alta pero no se queda aquí porque en multi core supera por ejemplo al MacBook Pro el de más gama alta del año pasado de 16 pulgadas que costaba más de 3.000 euros así que os podéis imaginar la potencia de este M1 y no solo la potencia sino también el ahorro de energía del que hablaremos después he querido ver un benchmark con muchos minutos y al final si se calienta mucho, si se calienta poco quería saber esto así que he utilizado el programa Cinebench R23 que la verdad estoy muy sorprendido he hecho la duración de 10 minutos para observar si esos puntos que daban realmente al final se iba a notar en el rendimiento final en también la temperatura del dispositivo y este MacBook Air da una puntuación de 6.680 puntos de media lo cual es una locura frente al MacBook 2020 que en el mismo test me daba aproximadamente 700 puntos lo más interesante de esto no es la puntuación que al final es un poquito una guía sino es la temperatura que alcanza porque con el dispositivo de entrada del MacBook de 2020 con procesadores Intel subía hasta una temperatura de 99 grados calentaba y hacían un ruido los ventiladores que era increíble en este caso ya sabéis que este dispositivo no tiene ventiladores y después de esta prueba que es muy exigente durante 10 minutos no se ha calentado prácticamente nada es cierto que estaba un poquito más caliente pero no creo que aumentase más de 35 grados por la sensación que tenía así que podemos sacar la conclusión de que este disipador que tienen estos dispositivos en vez de un ventilador funciona muy bien gracias también al M1 y también vamos a ver si el SSD es el doble de rápido que el año pasado, que las versiones del año pasado y la verdad que sí lo es, ¿vale? en algunas pruebas he detectado que el SSD de principios de 2020 de este MacBook Air que era, bueno también tengo que deciros que era la gama de entrada pues me daba sobre unos 1000 MB al segundo tanto en lectura como en escritura y este siempre supera los 2000 MB al segundo tanto en lectura como en escritura así que podemos decir que esto es verdad que este SD es mucho más rápido y al fin y al cabo nos va a servir sobre todo si estamos traspasando archivos y en el día a día va a ser de muchísima utilidad incluso cuando estamos encendiendo nuestro dispositivo y como sé que muchos de vosotros os gusta jugar a juegos he descargado el League of Legends y sí es verdad que está emulado gracias a Rosetta 2 es decir que no es una aplicación nativa ni está desarrollada para los nuevos Apple Silicon pero me ha sorprendido muchísimo porque es el primer MacBook al que se puede jugar con una fluidez que da gusto si dejábamos los gráficos por defecto como viene con la misma resolución y los gráficos en medio nos encontrábamos con unos FPS de más de 100 FPS lo que para mí es una locura además jugaba con total fluidez y como estáis viendo da gusto jugar a un juego tan potente en este MacBook Air sin ningún tipo de lag sin ningún tipo de caídas de FPS y después cuando hemos puesto la resolución al máximo hemos puesto los gráficos muy altos nos hemos encontrado en que los FPS sí han caído pero alrededor de 65-70 FPS lo que sigue siendo una buena tasa de FPS y al final podemos jugar con total fluidez a juegos tan potentes como el LoL iba a descargar el Fortnite pero realmente luego me di cuenta de que no funcionan pero vamos con algunas aplicaciones del día a día para ver realmente si queréis este dispositivo para trabajar si vale la pena que seguramente sea algo que os interesa y he estado probando algunas aplicaciones es cierto que si eres desarrollador no vas a poder emular Windows con una máquina virtual así que va a haber que esperar a que estas aplicaciones se desarrollen de forma nativa para este procesador así que bueno si eres desarrollador piénsatelo muy bien antes de comprar este ordenador si eres una persona que va a utilizar Ofimática porque aunque es cierto que Apple tiene sus propias aplicaciones si utilizas Office de momento vas a poder utilizar gracias a Rosetta 2 que va a virtualizar todas estas aplicaciones y van a correr la verdad muy bien y ya están muchas de ellas en beta por lo que en 2021 ya vamos a poder tener aplicaciones como Microsoft Word, PowerPoint en este dispositivo corriendo de manera nativa de la misma manera podemos hablar de Adobe porque Adobe tiene muchas aplicaciones como Photoshop que de momento están en fase beta y no están desarrolladas de manera nativa de momento aún así yo he corrido Adobe Lightroom en este dispositivo y la verdad que he exportado 50 fotos en formato RAW para ver cuánto tiempo tardaba en exportarlas a JPG e imaginaos que cada una pesa aproximadamente 40 megas de foto probando esta aplicación lo he encontrado bastante bastante fluido en el MacBook Air comparado con mi MacBook Pro que es un i5 de 16 GB de DR3 y que en teoría parecería más rápido pero nos encontramos con muchísimo lag hay veces que algunos pinceles pues no funcionan de la manera correcta aplicando exposición aplicando pues algo de saturación o al fin y al cabo los parámetros básicos sí que es verdad que nos encontramos con algunos problemas pero finalmente podemos decir que a pesar de no ser aplicaciones nativas en el nuevo MacBook Air funciona bastante bastante fluido a la hora de exportar en el MacBook Air de 2020 me he encontrado con que exportan aproximadamente estas 50 fotos en 2 minutos frente a los 3 minutos en la que exporta mi MacBook Pro personal i5 16 GB así que casi un minuto de diferencia para exportar 50 fotos en formato RAW me ha parecido esto increíble y luego me he preguntado cómo sería este enfrentamiento con el Final Cut porque Final Cut está optimizado ya así para estos nuevos procesadores M1 así que he intentado exportar el mismo vídeo de 5 minutos con archivos 4K y además con el códec H.264 en formato MP4 que suele ser el estándar por eso lo he utilizado para que funcione perfectamente y he visto con que la diferencia es abismal ¿vale? porque en el nuevo MacBook Air tarda aproximadamente 2 minutos y medio lo que es poquito porque en mi actual MacBook Pro tarda 10 minutos ¿vale? pesan los dos archivos aproximadamente 2 GB y la diferencia es abismal y realmente a mí esto sí que me ha llamado muchísimo la atención porque no creía que fuera a ser tanta la diferencia y finalmente es así este M1 está muy optimizado y funciona de una manera bastante bastante impresionante además para los que usáis Google Chrome tengo que deciros que se acaba de actualizar por lo tanto ya es una aplicación nativa para estos Apple Silicon y ya podéis utilizarlo con mayor velocidad además bueno han reducido su uso de RAM por tanto yo creo que es una aplicación que ya es compatible con estos nuevos Mac ya no tendréis que usar Safari para que os vaya realmente rápido y también bueno pues he querido probar las nuevas aplicaciones de iPhone y de iPad que podemos jugar en estos nuevos procesadores M1 que solo se puede utilizar en estos nuevos procesadores simplemente tenemos que ir a App Store buscamos ahí el juego que nosotros queramos o la aplicación como por ejemplo yo Among Us y a la derecha tenemos bueno pues la posibilidad de buscar en la App Store de iPhone y iPad lo descargamos y ya podremos jugar y al fin y al cabo el trackpad será como nuestro dedo hay algunas aplicaciones que son muy difíciles y otras que no están disponibles por ejemplo si queréis descargar Instagram o TikTok en vuestro Mac no vais a poder ¿vale? solo hay algunas aplicaciones de momento compatibles como por ejemplo Among Us que he estado jugando como ya os decía otros juegos que la verdad son bastante divertidos y que yo me lo paso súper bien aunque para la gente que os dedicáis a trabajar con este Mac no creo que sea muy buena idea instalar demasiados juegos en vuestro MacBook Air y lo que sí es decepcionante de estos MacBook Air es la cámara 720p que seguimos teniendo la misma resolución eso sí han aplicado el Machine Learning para mejorar un poco el contraste para mejorar la luz de esta cámara aún así tenemos una cámara bastante pobre es cierto que para conferencias es suficiente o para un FaceTime entre amigos pero creo que esto es un aspecto que Apple sí que debe mejorar urgentemente para acabar también me gustaría hablar de la autonomía ¿cuál es la autonomía real? pues yo lo he estado probando durante un día y medio y es cierto que lo he cargado al final pero podemos estar hablando de entre 8 horas 10 horas de autonomía real sin cargarlo es decir yo he estado utilizándolo por la tarde toda la tarde haciendo pruebas me he ido a dormir por la mañana he seguido haciendo pruebas y ahí es cuando al final ya lo he tenido que cargar así que mínimo 10 horas de uso Apple dice en su página web hasta un día completo o sea que no os tenéis que preocupar y en este aspecto creo que Apple sí dice la verdad así que chicos hasta aquí la review de este MacBook Air con procesadores M1 que por fin ya están aquí como veis son una pasada en todos sus aspectos ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo si queréis que os responda alguna pregunta déjenla en los comentarios porque la verdad que estaré probando este MacBook durante mucho tiempo y bueno pues cada vez tendré más información nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo en el siguiente red en la siguiente review que es el MacBook Pro ¡Chao!